Se estremece en mi diosa A tu paso la palmera Y se inclinan recelosas Por tus quince primaveras Tu esbeltez que hiciera de ellas Y la luz de tu mirada Para hablar con las estrellas En las noches despejadas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas No sé qué de aristocracia Tienen tus vinos modales Que envidian también tu gracia En el jardín los rosales Por eso novia envidiada A prisionar te quisiera Para tenerte guardada Del rosa y la palmera Para tenerte guardada Del rosa y la palmera No sé qué de aristocracia Tienen tus vinos modales Que envidian también tu gracia En el jardín los rosales En el jardín los rosales Para tenerte guardada Para tenerte guardada Del rosa y la palmera En el jardín los rosales En el jardín los rosales Que envidian también tu gracia En el jardín los rosales